Tenemos toda la intención de apoyar en este nuevo proyecto para seguir formando clavadistas de élite mundial aquí en Veracruz. Como ustedes lo han visto, pues tenemos grandes representantes como Dolores Hernández, Viviana del Ángel, Kevin Berlín, Kevin Muñoz, que son en su nivel, en su categoría, son buenos representantes a nivel mundial y queremos colaborar. Yo como entrenador nacional estoy obligado y con toda una buena intención de seguir apoyando a los clavados.